Un saludo alcalde y un saludo para todos, hoy oficialmente ya los chicos terminan la temporada de escuela, así que felicitaciones para todos esos graduados en el día de hoy. Y después de cumplir 18 años tienen que debutar sexualmente. Tienes que limpiarte, Dios mío. Pero escuchame, yo sé que la religión no quiere el sexo antes del matrimonio, pero hay que intentar... No, hay que saber que hoy en día los chicos tienen sexo después de los 18 años y antes también. No, después de los 18 sí. Señoras y señores, para eso y para muchas cosas más, está una diosa a la Argentina. ¿Cómo que para eso y para muchas cosas más? Preséntala bien, vuelve a empezar de nuevo. Ella es una diosa a la Argentina, señoras y señores, súper famosa, Natalia Jair, está con nosotros. Bienvenida Natalia. Gracias. Me da miedo de para eso y mucho más. Sí. Por eso, para más cosas. Para mucho más. Bueno, vos debutaste tarde me dijeron, ¿no? Yo debuté a los 16. Va, tarde. Ahora debutan a los 15, 14. Es lo que yo estaba diciendo. O sea, no hay que capaz de hacer hoy dos sordos. En realidad no es una cuestión de debutar ni de edad, sino de avance de cómo están ahora los chicos y cómo van a bailar y lo que hacen, lo que consumen, la TV que ven y todo eso. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez Natalia? Claro. Viste que uno no se olvida la primera y la última. Viste que alguna ya dice yo nunca más eso, ¿se acuerda? La primera sí, fue a los 16 con un chico que me gustaba en un boliche y lo busqué yo. Ya era brava. Se ve que era brava. O sea, que era rapidita ya. Sí, rapidita. Rapidita pero lenta, digamos. Me tomé mi tiempo, lo elegí. Lo violaste, digamos. Prácticamente, pero bueno. Pero era chiquito, tenía tu edad también. No, no, tenía 18. Ah, bueno, igual era chiquito. Pero bueno, todo bien, duró un tiempito, todo bárbaro. No fue frustrante, no fue malo, no soy una loca porque me fue mal. Natalia, ya hablaste de la primera con una pasión. Y esta última que es la que más reciente tiene, ¿también cómo fue? No, no es última, es sexual. Hace un rato. Me tiene alcance con unas ojeras tapando maquillaje. Oye, Natalia, ¿qué estás haciendo? Contanos. Bueno, en Argentina estoy por estrenar una miniserie que se llama Sospechosos, con actores como Alejandro Fiore y otros muy conocidos allá, que es un drama. Sí, al mismo tiempo Cartas de mi Padre, que es una película, también otro drama. Hoy estoy muy de drama. ¿Hiciste Playboy? Playboy, sí, me programa Consulta Erótica con Natalia, que eso es sexo, que está en Playboy TV, lo está actualmente. ¿Consulta erótica? Que es más mi faceta conocida. ¿Qué te consultaba la gente? ¿Qué es lo que más te consultaba la gente? Lo que más preocupa siempre y sigue preocupando, y va a ser históricamente así, es el sexo anal. ¿El sexo anal? Sí, para iniciarse, porque eso es todo lo demás. ¿Pero el sexo oral no es mucho más importante para aprender? No, 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 a la mujer le cuesta todavía aún el sexo anal, y eso es lo que más decís anal y es como que se te frunce, ¿viste? Claro, gracias. Apretamos las cachitas. Es como, no, apretalos. Es un tema de relajación y respiración, supongo, ¿no? Es un tema de calentura con la otra persona y de piel. Pero, ¿qué le aconsejas a la persona esta que te pregunta? Claro, porque viste, tampoco viní con trá, quedás como en sexo. No, no. ¿Y qué le decías a la gente? ¿Qué le aconsejabas? Y depende, porque estás también la persona que está con su pareja y le gusta todo, pero en ese momento le agarra como una cosa que dice, ¿no? ¿Le puedo hablar acá? Y nada, lo ideal no es el lubricante, gente, es la saliva. ¿Cómo, cómo? Lo mejor es la saliva, saquen todas las porquerías del sexo, no sirven para nada, la saliva, la calentura del momento, y hombre, si estás ahí tampoco tres horas, ¿no? Mientras estás practicando sexo oral, estás a medio centímetro del tema, tenés que ir como jugando y tocando, y todo con una temperatura. Pará, todo con una temperatura, no vengas con un aire acondicionado, la tacha, la tacha, la tacha son las tres y media de la tarde. ¿Cómo salimos de Harry Potter en el sexo oral? Pero le dijimos que podía hablar a Calzón. Ah, sí, pero es que el programa lo dice, agárrese que pueda, agárrese. A Calzón quitélo y se desnudaba. Mirá, ya que sos tan caliente, vamos a hacerte un test de... Complete la frase. Ay, Dios mío, yo no me atrevo. Siempre me dice a Carolina. Complete la frase. Un complete la frase, pero para vos va a ser fácil, la gente le da vergüenza en general cuando se sientan ahí, pero a vos te vas a subir. Yo estoy temblando. A ver, me siento realmente inútil para... Uy, era re útil ella, me costó. Manejar para conducir. ¿No sos buena? No, soy surda, mujer, estúpida. Estoy con 20 cosas al mismo tiempo. Bueno, buscate a alguien que te maneje. Bueno, por eso. ¿El peor trabajo que tuve fue? Heladera, vender helados. Mirá que el grucho me gusta. ¿No me digas? Claro, pero tuve una... Claro, y guachos, te enseñaban cómo trucar, no cómo cagar a la gente en realidad y dejar un espacio de aire, de aire, de grucho, con la espátula. Y rellenar de arriba. ¿No? Y después montar, se me caía. O sea, hay una forma de... Eso era lo único que se me... A ver, Natacha, ya que eres tan abierta a contestar, la parte del cuerpo que más te gusta tuyo, ¿cuál es? Las piernas. Sí, las piernas. Muéstrelas, señora directora, por favor. Porque tienen fuerza, las puedo enroscar, las puedo levantar, cruzar. Miren la que son de estas piernas. Mejor es que la de Carolina. Sí, las piernas. Con las piernas las puedo hacer de todas. Bueno, seguimos. La palabra que más me identifica es... ¿Puta? No. ¡No! ¡Pará! Lo dije como con vergüeco, mía. No, muy bien, lo dijiste bárbaro. No, pero está bien. Sexy, sexo, todo lo que tenga que ver con cariño. Pero está bueno que seas honesta. Porque si es lo que ella la identifica, no la podemos coartar. Justo con dignidad y con honra y con gusto, ¿no? Me encanta. Disfrutándolo. Disfrutándolo, gozándolo. Haciéndose cargo con la libertad. Es una fin magnífica. Mi noche de pasión más intensa fue en... En mi habitación, en mi cama. Sí, yo tengo noche de pasión, dura mínimo 24 horas. 24 horas es día también, ¿no? Cuando me gusta alguien y me calienta, que son las feromonas que uno tiene. Esa cosa que le llamamos piel. Con alguien no se pueden pasar mucho tiempo, hasta que no quedamos destruidos. Las mujeres te deben buscar también, ¿no? Sí, las mujeres travestis también, ¿eh? ¿Cómo? No lo dejemos de lado, no lo dejemos de lado. ¿Por qué? Sí, de todo. Transsexuales, travestis, de todo, de todo. Poco género. Lo que pasa es que también para el ambiente gay, soy la mujer con carácter fuerte para lo que es las chicas. Para los hombres soy lo que quieren por ahí ser. ¿Probaste ya hombre cubano? Para el travesti me quieren invitar, porque tengo esas cosas así como de chole, a ver. Pero soy una mujer que tengo. ¿Probaste cubano ya? ¿Cómo? ¿Probaste cubanos? Probé, probé. Pero mirá, la verdad es que no me ha ido bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un negro cubano fue? Un negro cubano fue. Me parece que la pifié porque elegí un cubano, un africano, un senegal. Ahí la pifié. ¿Viste? Y yo cuando vi que venía de succionado, lo vacío, el tema de la boca, todo, todo, chupado, chupado, ya estaba, viste, como la zorrina que corre, ¿no? Una cosa así. Se chuparon todas. Y yo dije, esto viene de penecorto. Y así, lamentablemente, fue. Ay, no te puedo creer. Y me tenías que ver conmigo. Pero mirá, acá hay un montón de cubanos, nuestros camarógrafos, que no son de penecorto. Haber sabido. No, pero este era negro. Uno tiene, ¿no? La cosa esa. Pero, por un momento. Y me tenías que ver corriendo por el hotel con mi ropa, porque dije, yo acá no voy a estar dos horas más con las patas abiertas y calambradas. Mi gente, el cubano es mi raza. Los cubanos siempre... Bueno, pero a la raza negra no te sale muy bien. Te dices, a la que me toca. Un consejo, un consejo, Natacha. Un consejo rapidito para la señora en la casa que nos está mirando, para que pueda disfrutar más. Para la señora, ¿en qué target entramos? A la señora. Un consejo. Doña Rosa. Un consejo, la doña Rosa. Ahí va, eh. Agarre firme, mano húmeda y lengua bienvenida. No, no, no. Señores, Natacha caí. Son tres claves para el escrito. Ya venimos, señoras y señores.